Dice aquí Luz Mila desde Honduras y se le puede dar el diezmo a un enfermo No, el diezmo es que, bueno, acordémonos de algo, ya en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo El diezmo es todavía en los Evangelios, Cristo dijo a ustedes que diezmáis esto y esto Porque eran, estaban bajo la ley, pero ya de hechos para adelante jamás volvemos a encontrar la palabra diezmo En Segunda de Corintios, capítulo 9, lo dice Pablo claramente, ahora cada quien dé como propuso en su corazón Y si en el Antiguo Testamento fue el diezmo, significa que ya tenemos libertad, ya nos, acordémonos de algo El diezmo era obligatorio en el Antiguo Testamento, esto es importantísimo, era una obligación Y en el Nuevo Testamento ya no estamos obligados a nada, cada quien dé como le nace en su corazón Ahora, si en el Antiguo Testamento era obligado el diez por ciento, yo no me voy a limitar simplemente a la ley Ahora un cristiano tiene que dar el quince, el veinte, el treinta, el cuarenta, el cincuenta por ciento, ¿verdad? Cada quien dé como propuso en su corazón, no por necesidad, no por obligación Porque ya no estamos obligados bajo la ley de la libertad de Cristo a ofrendar Tiene que nacer del corazón, y si no nace del corazón, vuelvo a repetir, es un cristiano enfermo Es un cristiano que realmente no ha podido romper su egoísmo y su envidia Y además la confianza en Dios, porque cuando retenemos más de aquello que Dios nos pide, ¿verdad? Que es lo que da tu corazón quince, veinte, treinta por ciento Es cuando nos damos cuenta que evidenciamos un problema muy grave de madurez espiritual Ok, pero entonces la pregunta de Luzmila es si está bien darle el diezmo a un enfermo Supongo que sin lugar de dárselo a la iglesia o de dárselo al ministerio Mejor se lo da a una persona que está enferma para ayudarlo, es lo que está No, porque la Biblia nos enseña las formas de dar Tenemos que dar el diezmo, no el diezmo, ¿verdad? Sino aquello que apartemos, repito, el quince por ciento, el veinte por ciento Voy a proponerme según como hayamos nosotros prosperado, dice la Biblia Entonces yo me propongo dar tal y tal y tal cantidad a la iglesia Que tú vas donde estás recibiendo la palabra de Dios Y aparte hay otra ofrenda para los pobres Pero eso ya es ofrenda, ya no es algo que tú te comprometas con la iglesia O con el pastor para que pueda continuar realmente esa iglesia Funcionando como tal para que el pastor pueda pagar Vuelvo a repetir, la escuela de sus hijos, su trabajo, su gasolina, su carro La electricidad de la iglesia, el área acondicionado, etcétera, etcétera Entonces la ofrenda para los pobres es muy diferente Como cristianos no deberíamos ni siquiera tener esos pensamientos O sea, yo digo, no quiero alabar ni mucho menos a mi esposa, ¿verdad? Pero vamos en el carro y encontramos personas pobres Y tenemos siempre una bolsita de dinero Para estar repartiendo a tal la gente que nos encontramos Que me lava el vidrio, que me lava el carro, etcétera, etcétera Una viejita incapacitada Le damos siempre una buena cantidad de dinero Pero aparte es aquello que le dedicamos a nuestra iglesia ¡Hey! ¡Qué alegría tenerte por acá! Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Que puedas estar enterado de todo el material Que vamos a estar subiendo semana con semana Así que activa la campanita de notificaciones Dale like a este video Coméntanos qué más te gustaría ver en nuestro canal de YouTube Y compártelo con más personas para que pueda ser de bendición ¡Gracias!